La tarde de este martes 28 de febrero se dieron cita en el Paseo Juárez, el Llano, cientos de oaxaqueños, para recibir su nueva tarjeta de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que fue entregada por la secretaria del Bienestar a nivel federal, Ariadna Montiel Reyes, acompañada del gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. En este evento se entregaron de manera simbólica tarjetas bienestar a beneficiarios de este programa. Ariadna Montiel dijo sentirse contenta de cumplir con esta encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, informando a los beneficiarios que mediante esta tarjeta recibirán en este año su pensión de 4.800 pesos bimestrales y que para el 2024 aumentará a 6.000 pesos. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció que el presidente López Obrador fue el creador de este programa que ahora está dando grandes frutos en beneficio de todos los mexicanos. Agradeció de igual forma la confianza de los oaxaqueños porque gracias a ello se ha puesto en marcha la Cuarta Transformación, afirmando que trabajará incansablemente para no fallarles. Estamos muy contentos de que nuestro presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador vea por los más necesitados, por la gente más vulnerable, los que siempre han sido olvidados. Este es un acto de justicia, como dijimos, y la entrega hoy de sus tarjetas es para que ya de manera directa puedan ellos hacer el cobro de su beneficio, de su pensión que cada dos meses reciben. Estamos muy coordinados, además somos un solo proyecto, queremos trabajar juntos, este año y ocho meses que le queda el presidente, vamos a trabajar para sacar a Oaxaca adelante. Con información de Luis Rojano, Imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.